Muy buenas a todos, seguimos aquí un día más en dobles con las misiones diarias Voy a cambiar un poquito el formato, en vez de irme yo a cazar los behemoth y ver como los cazo y demás Esa parte la vamos a omitir, ¿vale? para que el vídeo sea un poquito más rápido Y vamos a ir a lo que nos interesa de la chicha, ¿vale? Para así que sea esto un poquito más dinámico y sea mejor para todos Dicho esto, nos vamos a las diarias y ya aquí las tenemos, ¿vale? Hace muy poquito que las han reseteado Y por un lado tenemos cada 6 behemoth Y te dicen que las hojas encadenadas cuentan como 2 O sea que ya sabemos más o menos por donde van a ir las armas ¿Qué más tenemos? Caza 3 behemoths de poder neutral o umbrío Dices, ¿vale? Perfecto, ya sean neutrales o umbríos Ok, completa cualquier escalada difícil en dos ocasiones Que con lo cual esto ya más lo que habéis hecho os va a obligar prácticamente a completar la semanal que la de hacer escaladas Ya sabéis que difícil se refiere a la de nivel 10-50 Y luego a su vez dice que escribes 3 ataques de cualquier behemoth, de cualquier tipo, de cualquier cosa Bueno, pues básicamente lo que vamos a utilizar son unas hojas encadenadas, ¿vale? Ya tengo la wheel hecha, os lo voy a enseñar ahora Cazar 3 behemoths de poder neutral o umbrío Esto podéis coger varias opciones Os vais directamente a la escalada total, tenéis que hacerlo Y o bien os vais a la escalada umbría o bien os vais a cualquier tipo de escalada que os van a salir neutrales fijos O sea, tenéis desde las eléctricas del principio de todo, que os van a salir un montón de neutrales Hasta las ígneas, es que ahí os vale cualquiera, ¿vale? Y para la escalada umbría, pues lo más lógico sería la umbría Y como te ponen naturales umbrías, pues ahí ya con vuestro nivel y lo que os interese Si lo queréis más facilito, os vais a la eléctrica Si lo queréis un poquito más complicado, pues os vais a la umbría ¿No? Ya eso elección vuestra, ya dependiendo Entonces yo he hecho una wheel un poco mixta así para que os sirva de todo, ¿no? Porque ya sabéis que simplemente completando una escalada 10-50 Incluso sin... bueno, sí, tenéis que completarla porque tenéis que hacer dos enteras del tirón Pero bueno, que si no, básicamente con un primer intento vais a conseguir todas Menos la de completarla dos veces Ahí no hay ningún truco que sea para hacerlo más rápido, ¿vale? O sea que ya está, me estoy rullendo demasiado Venga, que hemos dicho que va a ser corto, conciso y al pie, como a mí me gusta Bien, una wheel para todo el mundo, ¿vale? Para todo el mundo y teniendo en cuenta que si no tenéis el tracks Lo podéis cambiar por cualquier otro, ahora hacemos los cambios, ¿vale? En primer lugar, bueno, yo le he puesto las hojas encadenadas del señor aquí Y del señor atrás, como he dicho Y bueno, pues le he metido glacial y dominante Yo voy siempre con mi danza insaciable Aunque está más bugueada con... En fin, es que esto de toda la vida, están bugueadas siempre Hojas de huracán y ojos de la noche Que ya sabéis que aunque lo tengáis al máximo Tres estrellitas, aunque lo tengáis al máximo Os va a poner más uno, ¿vale? Luego lo tendremos en cuenta para la build final O sea, para los resultados finales Le vamos a poner el casco del helión a su vez con astuta Le vamos a meter el pecho del boreal para ponerle glacial más tres Y ya con eso ya tenemos glacial ahí a tope Los bracitos del náser con disciplina más tres Si no tenéis disciplina podéis poner cualquier otra cosa, ¿vale? Y luego podéis poner, por ejemplo, con los pasos de volcánicos Un poquito de dominante que serían los pies del char ¿Vale? De toda la vida de Dios Y luego la célula la he puesto, la del pangar Porque como nos vamos a ir a hacer escaladas Que por eso le he metido glacial a esta build Como vamos a ir a meter a escaladas Y va ahí sin forja calaverica ni historias Pues le metemos el brillo del pangar Que nos viene muy bien porque nos restaura guante Para poder seguir atacando Y encima nos pone el pilón ahí Para hacer más daño a los Vegebut Con lo cual ahí perfecto Y un poquito de afinación a Eterica Para darle un toquecito ahí Y que cargue un poquito más rápido lo que viene a ser el farol Bien, dicho, esto se nos quedaría así Más seis de dominación Seis de furia Seis de glacial Seis de ira del cazador Como veis vamos Defensa, robo de vida Y a tope de daño ya con esto Más seis de astucia Digo más seis Aunque ponga más cuatro Porque es la composición Y ya sabéis que ahora nos pone más uno a todo Pero en realidad esto sería aún más seis Luego ya depende también el nivel de cada uno de las armas Tres de afinación a Eterica Y tres de disciplina ¿Vale? Que esto es lo que hace que furia pegue y lo pete Bueno, como veis es bastante enfocado a daño Simplemente a ir a terminarlas A hacer mucho daño Y conseguir acabarlo lo antes posible Bien, cambios que podéis hacer aquí ¿Vale? Dices es que no tengo las hojas del tracks Bueno, no pasa nada ¿Vale? Pues si cogéis cualquier otra Recordad que es simplemente cazar Cualquier behemoth ¿No? Si no tenéis Pues mira, por ejemplo Si le ponéis la del boreus Tiene el escudo Que os vale para meter glacial Y tiene el puño Que le vale para meter dominante Cosa que sería exactamente lo mismo ¿No? Si no me equivoco Mira, le metemos dominante Le metemos glacial Ahí, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Y quedaría la build Exactamente igual ¿Vale? Pues si no tenéis la detrás Y queréis pillar otra cosa Ahí quiero coger las estándares Para que si a todo el mundo le valga Dicho esto Pues ya está No me enrollo más Con esto ya os cundir Y hacer las escaladas Y esas cosas Así que ya os he dicho Rápido, conciso Y al pie Vale A correr A hacer cosas Y escaladas Y esas cosas Adiós Nos vemos